Teatro de la Mala Ayer nos sirvió la partida a un nutrido programa de actividades organizadas por la Unidad de Cultura de la Municipalidad Muy buena la obra, preciosa, tuve un ejemplo especificante, un ejemplo muy bueno sobre un rey que fue malo de un principio y que el rey que gobernó prontamente tuvo que ser algo que realmente se oyó ¿Estás acostumbrado a ver este tipo de obra o primera vez que es una obra tan cómica? No estoy acostumbrado a este tipo de obra, no es primera vez ¿Te gusta que este tipo de teatro venga a Perquenco? Muy bueno, muy bueno ¿Recomendable a toda la gente? Recomendable para toda la gente que venga a verla Han estado presentándose ustedes en el Festival de Teatro de la UFRO con la obra Macbeth y ahora vienen nuevamente de la región de la Araucanía a presentarse en Perquenco con Ramos y Julieta una obra hilarante que dejó a todo el mundo muerto en la risa ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cómo se sienten inaugurando? Que son las personas que inauguran el Centro Cultural aquí en Perquenco Bueno, es un orgullo para nosotros venir a mostrar nuestro trabajo a la inauguración de un espacio que se va a abrir a otras presentaciones que nace ahora porque igual nuestra historia, digamos, 10 años como compañía es súper underground entonces como que nuestro trabajo ha dado fruto y ha gustado o sea, Romeo y Julieta llevan como 6 años mostrándose en las canchas, en las plazas públicas en la UFRO, en otra vez, en Gorbea, estuvimos también aquí en la novena región y yo era con nuestro segundo trabajo Macbeth realmente, aparte que, ustedes no lo han visto, vamos a ver en la noche tiene un desarrollo mucho más sobre la misma comedia sobre cómo hacer una tragedia chexperiana llevarla a un lenguaje común, popular y haciéndolo cómico como convertir nuestras tragedias en risas esa es nuestra forma de ver el teatro nuestra forma de ver la vida y esto creo que ha funcionado o sea, la gente ahora en la función disfrutaba gozaba, aprendía porque otra cosa buena que hacemos bueno, sí es contar la historia, verídicamente la historia chexperiana se respeta muy bien, pero con la versión nuestra que nosotros le ponemos la... o sea, con esta cara no podemos hacer la serie Romero y Julito Ustedes tienen una trilogía de Shakespeare que se completa, bueno, esta tarde con Macbeth pero también tienen otra obra que es Otelo ¿Por qué este descubrimiento con William Shakespeare y traerlo al lenguaje popular, cotidiano con Twitter, con Facebook, con todo? Lo que pasa es que Shakespeare siempre ha sido un personaje teatralmente bastante admirado bueno, Shakespeare es uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos pero siempre como... siempre demasiado intelectualizado la elite, siempre la elite si vamos a ver Hambler, los teatros más, digamos, tradicionales tienen ciertas... hasta uno como actor no lo entiende porque tiene que ser un experto en la historia chexperiana y la idea nuestra es romper con eso Shakespeare era un actor popular él juntaba a la reina como juntaba a las prostitutas que estaban ahí de pie viendo la función y eso es lo que queremos nosotros no juntar a las prostitutas sino que juntar a todo el mundo, digamos a todo el mundo que venga a divertirse a entretenerse, a saber a aprender, a relacionarse a identificarse con estos personajes chexperianos porque por eso Shakespeare es un gran filósofo como autor dramático es un gran filósofo y es porque lo hacía popular él trabajaba con sus actores él nunca escribió son historias originales de él él siempre se basaba en otros cuentos en otros escritos en otras leyendas y con sus actores hacía la obra de teatro y claro, cada uno iba alimentando esa idea con sus textos, con sus cosas que son los textos que conocemos ahora originales de él pero es un trabajo de todos y eso es lo que hacemos nosotros como compañía también nosotros tenemos un texto dramático vamos improvisando, improvisando, improvisando improvisando, improvisando sobre la idea chexperiana sobre lo que ocurre las situaciones del texto y por eso también se ve la libertad de poder salirnos cuando queramos o sea, en todas las obras ocurre eso que podemos salirnos Este público que vino a ver en Romeo y Julieta fue principalmente juvenil, liceano quizás muchos de ellos venían cargados y caminando desde el liceo con el estigma del teatro Fome es serio, es denso se encontraron con una obra que les rompió el alma a la risa usted que ya ha presentado esta obra hace 6 años ¿con qué se sorprenden del público? ¿con qué nos sorprendemos del público? en realidad buena pregunta ¿de qué nos sorprendemos del público? yo creo que que en cada lugar hay chistes y cosas que no son no se pescan no se toman de inmediato en otros lugares sí lo toman pero no toman otro eso digamos lo que nos va sorprendiendo cómo va cambiando la idiosincrasia en las regiones donde hemos estado con Romeo y Julieta por ejemplo con Romeo y Julieta estuvimos en Perú en Lima y ahí claro se reían de otras cosas y había otras cosas que nos ocurrían que era demasiado simpático y acá por ejemplo la juventud claro viene con un estigma sobre todo Romeo y Julieta de que si lo hacen de leerlo en el colegio el texto es muy hermoso lo podemos leer pero yo lo leería ahora a la edad de 15, 14, 13 años no sé si me daría porque realmente es literatura antigua es más entonces claro acá se rompe todo ese estigma y yo creo que justamente por la gana por la necesidad de nosotros de acercar el texto chexperiano o acercar el teatro a la gente más que mal va a ser el público en potencia que vamos a tener más adelante y eso es importante porque también de aquí cuántos jóvenes que nos vieron dijo oh me gustaría hacer eso y eso es importante alimentar la fe y hacer cosas nuevas y romper porque finalmente cuando termina la obra hay un diálogo un monólogo tuyo donde dice vamos con los jóvenes rompamos con todos los dueños de la cultura no sé tomémonos el arma ese es un mensaje totalmente ideológico y de fuerza para los jóvenes para seguir adelante justamente porque nosotros mismos si hemos hecho caso a todo lo que se nos decía de nosotros cuando comenzamos de que ya los payasitos ah estos son los cabros los cabros chistosos super chistosos los cabros pero nosotros no queremos ser cabros chistosos queremos ser chistosos pero queremos desarrollar ese trabajo y creo que eso lo estamos consiguiendo y los frutos se están recogiendo ahora viniendo a inaugurar un centro cultural nunca jamás en nuestra vida se nos hubiera ocurrido que debemos inaugurar un centro cultural en nuestro país y lo estamos haciendo así que eso es bonito es bueno se hace con más amor las funciones Teatro de la Mala puro rock exactamente bonito se sorprendió se rió qué fue lo que más le gustó de la obra todo, todo le gustaría que siguiera este tipo de teatro viniendo aquí a Perquenco sí recomendable para toda la familia sí porque es muy entretenido muchas gracias cuéntenme ¿qué les pareció la obra de teatro? bueno ¿qué fue lo que más les gustó? cuando el otro le estaba disparando a los ¿se rieron harto con la obra? sí ¿participaron? sí ¿le gritaron a los personajes o no le gritaron? no ¿no le dijeron nada? yo sí ¿qué le dijiste? no sé le grité cosas nuevas ¿te gustaría seguir viniendo al teatro? sí ¿a ti igual? sí ya pues chiquillos muchas gracias de emociones encontradas porque por un lado estamos despidiendo a un gran artista de la comuna don Rolando pero al mismo tiempo también y creo que él estaría muy contento de darse cuenta que están celebrando algo tan lindo como la inauguración del centro cultural con el teatro de la mala sí pues en realidad como todos los artistas dirían que la función debe continuar así que lamentable lo de don Rolando en un momento tan especial como el que estamos viviendo pero yo creo que él igual como artista comprenderá que la función y la vida y el arte es parte de la comunidad y así que hemos disfrutado mucho hoy día con unas obras extremadamente cómicas y de mucha risa y de mucha alegría así que yo estoy muy contento en la tarde yo creo que los jóvenes del liceo lo pasaron muy bien disfrutaron rieron y yo creo que conocen más de cerca el teatro yo creo que para nuestra comuna todas estas expresiones artísticas de colocarlas más cerca de la gente un hecho que nos habíamos experimentado antes y con toda la comodidad y el confort que significa una sala espectáculo como esta que yo creo que es elogiada por los artistas que vienen que son personas de experiencia que han estado en muchos escenarios entonces yo creo que vamos a vivir en los años que vienen muchas alegrías vamos a disfrutar mucho vamos a tener todos estos actores y cosas que a lo mejor antes eran muy distantes las vamos a tener muy cerca de la vida diaria de los perquenquinos así que estoy muy feliz con eso